Uno dice, intenta su golfero a conectar, no pasa siempre acá, así que avísennos si está todo bien. ¿Estamos entonces Juan Pablo? Sí, estamos, vamos. Hola, hola amigos y amigas de Pais, Lobo, Rocío, Gambra por acá, junto Juan Pablo, Angulón. Seguimos la ruta de las ferias el día de hoy, ahora en Rauwe, siempre en la compañía de CBC, Hierba Mate, esta vez Frutos del Bosque. ¿Cómo estás Juan Pablo? Muy bien, contento de seguir la ruta de las ferias ahora en Rauwe. Estuvimos en la feria Pedro Aguirre Cerda, como siempre, dudas, consultas, preguntas, sugerencias, comentarios, saludos, el fan club de Rocío también. Pueden hacerse en Instagram el fan club de Rocío, todo eso y más pueden hacerlo, pero nos interesa mucho saber si estamos bien. Así que díganos si se escucha bien, si se ve bien también. Acá en la feria Rauwe, por algún motivo, siempre tenemos algunas situaciones conflictivas. De hecho, nos reamos un poco porque antes de partir, cuando enfocaba Rocío, decía que se había ido, intentan conectar de nuevo. Así que avísenos, por ejemplo, ahora, a esta hora tengo cero. Cero grados. Cero conectados. También cero grados. Cero conectados y quizás no alcancen en los comentarios, así que voy a empezar a ver también en otros teléfonos para estar. Pero comenzamos de inmediato, como dice Rocío, revisando acá la feria. Oye, una de las cosas que me encanta de esta feria es las lechugas. Tienen unas lechugas preciosas. Mira, por favor. Ah, sí, verdad, sí me acuerdo. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, me acuerdo. Buenos días. Su nombre para el que le recuerda a todos nuestros visitantes. Edith me llamo yo. Edith. Y mira qué lechugas más lindas. Ah, 1500. 1500 todas las lechugas. Sí, todas las lechugas. Oye, no es fácil de encontrar. En los supermercados casi no hay. Alcuras Carola, así que tienen que venir aquí a la zona de Rauwe. Acá tenemos todavía de campito, así que son de la zona todo lo que hay. Mira, qué genial. Tenemos cilantro, cilantro aluca, perejil aluca. Ah, y tenemos orégano también. Mira, orégano, un cali. Mira. Uy, ese lo ocupaban para hacer ensaladas para bajar de peso. Exacto. Como. Santeados también. Se hacen empanadas de eso. No, para bajar de peso. ¿Cómo? No, no, callo. Explíquemelo, explíquemelo, explíquemelo. Explíquemelo, por favor. No, no empanadas de eso. Para bajar de peso. Ah, qué fome. No, él tiene un poco un poquito y se... Ah, te encontraron muy flaquita. Te digo en Pablo. Ah, qué fome. Y la hierbabuena también para la guatita. Para la guatita y también la hierbabuena la ocupan aquí para hacer el mojito. El mojito. Sí, ¿qué es eso? Tenemos cebollina. Se come. Sí, se come. Se viene la sabiduría, se come. Tenemos puta madre también. Ah, vale. Ándale. Acelga. Acelga están comprando también por aquí. Oye, me pasa algo muy raro. A ver, qué te pasa que te pasa. Mira, Pedro Daniel Sepúlveda nos dice saludos desde Chillán. Bobel Javier nos dice barato para lo que está. Pero resulta que arriba tengo cero conectado. O sea, hay gente mirando pero dice que tengo cero. Es que... La señora de allá famosa. ¿Cómo? Las chiquillas de acá, pues también. Ay, se van a poner celosos porque nos pasan muy bien. Nos pasan muy bien. Se enojaros. No se puede cada rato. No, señora Dí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Seguimos avanzando. Mira todavía aquí, han castañas. ¿Cuánto valen las castañas? 1.500. Mira. Las últimas del año, las últimas del año. Que vengan los comenzar a comer castañas. Ahí, mira. Ahí abajo está la cena. Ahí está, a ver. Aprovechen entonces, vengan a buscarla. ¿Y las zanahorias a cuándo? A luca, a luquita. Ay, lo que se nos preguntaba. ¿Qué zapallo es ese? Este es el famoso camote. Mira, zapallo camote. Camote, camote de acá de la costa. ¿Y cuánto vale? A luca mal trozo. ¿Luca al trozo? A luca al trozo. Repollina, luquita también tenemos ahí. ¿Sabes a quién nos preguntan también? Los huevos. Ah, los huevitos siempre. Ah, 6 lucas a la docena. Ahí está, muchachos. 6 lucas a la docena. 6 lucas a la docena. De pollitas felices. De pollitas felices que ponen huevos de color. Mira. Ahí está para la gente. Oye, no. Ahí me dicen que tenemos 51. Mira. Para que tú lo veas. Mira, a Rocío lo va a ver. Dice, tiene 51 conectados. Mira, ¿cuántos tengo? Gracias, Marisol. Cero. ¿Bien? Qué raro. Raro. Sí. Dicen cero conectados, pero aquí nos están escribiendo. A ver, voy a cambiar. ¿Tiene como en el frío, a lo mejor? A lo mejor estoy mostrando. Me están bajando el people middle. Oye. Mucho, mucho cuidado a la gente que yo creo que esta altura ya lo sabe. Pero eso que está ahí que dice de Claudina Millica no es verdad. Generalmente son estafas de 2 millones de euros. Sí, esa no es la con. Lo van a borrar, yo creo. Oye, salud también a Carmen Aucapan y a la gente que está conectada. Yo sigo viendo cero, ¿ah? Cero. Así que rarísimo. No importa. Le mandamos salud a las cero personas que no están viviendo. Espero pueda leer los comentarios. Mario, en comparación a la dupla anterior, estamos mal, Rocío, estamos en cero. Estamos mal, estamos en cero. Sí, estamos en cero. Le mandamos saludos a la Yinky. Sí, saludos a la Yinky. Y también a Byron, que estuvieron la semana pasada. Sí, nuestro estudiante en práctica. Espero que lo hayan hecho muy bien. Oye, sí, le mando un abrazo a Byron, que está lesionado ahí, Byron. ¿Quién te lesionó? Byron. ¿Qué le pasó? El rugby. Oh, ¿qué es el descadero o qué? El hombro, la clavícula. Oh, la clavícula, sí. Así que la Yinky está súper feliz, así que le mando un beso a la Yinky. Lesión común esa, el de la clavícula. Oye, nosotros nos habíamos comprometido la última vez que nosotros vinimos a la ruta a la feria, ¿cierto? Sí. ¿Qué cumplimos? ¡Éjale! Sí, Juan Pablo, aquí le traemos, ¿cuál es su nombre? Ida. La señora Ida, la próxima vez, tráiganme a mí, así que aquí. Sí, la vez pasada ya tenía una, ahora tiene dos. Ajá. Ya han pasado. ¿Ves? Ahí está. La Yinky no le trajo porque nosotros habíamos hecho compromisos. Sí, sí. A ver, voy a traer mi mate porque el mate lo tengo guardado. ¿Está guardado porque no tenía mate? No, pero cumplió, muy bien. Ya, ¿qué tiene? Vamos, démosle. ¿Qué tiene por aquí? Limones, ¿cuánto valen los limones? A mil. Mil pesos los limones, que te lo preguntaron en la feria anterior también, Juan Pablo. Sí, limones también, exacto. Y las habas. Mira. A mí el peso. Esto a 800 porque vale caro. Mira. Los pepinos. Pero son ricos los pepinos también. Y eso te lo puedes poner en la cara porque se te vayan las arrugas. ¿En serio? Sí, pues. ¿De verdad? Ah, ¿no sabían ustedes? No. Era clásico mi mamá cuando... Es que yo arrugas todavía no tengo. Cuando hacían la ensalada de pepino, por la parte de abajo de la masa, no hay arrugas. No, yo todavía no. Las cánteras aquí las aprovecho y te las ponen aquí. No, yo no, soy un joven, un púbel. Sí, pues sirve para hidratar y todo el pepino. Yo creo que sí, como una docena de pepinos de pepinos. Sí, la truquilla. Gracias, Juan Pablo. Yo feliz con mi abuelo. Y si no me voy a poner el pepino. ¿Cuántas zanahorias? ¿Cuántas zanahorias? ¿Cuántas zanahorias? ¿Cuántas zanahorias? ¿Cuántas zanahorias? ¿Cuántas zanahorias? Hacienda Winkul, señora Ida Alcafuz. ¿Ida Alcafuz? ¿Ahí usted? Ah, ahí le manda a Ángela Herrera. ¿Cómo se llama? No, dice Ángela Herrera, dice saludos a la ex vecina de Huayca Winkul. ¿De Ángela Herrera? Señora Ida Alcafuz. ¿Ángela Herrera? Sí. ¿Ángela Herrera? ¿Debe ser ahí? Identifíquese. A ver, ¿todavía ahí? No, no, no aparece. Ángela Herrera. Se escribe, se mira, ahí, así se escribe. Ángela Herrera. ¿Quién le ha escribido eso? ¿No lo tienen ahí? No, porque no la podemos ver porque ellas no escriben. Sí. ¡Mándenle una foto, Ángela! Pregunta a la señora Ida si vivía al otro lado del río o no. Sí, eso. ¿Usted vivía al otro lado del río? No es que pase el río, sino que vivía al otro lado del río. ¿Viste? Luz Sánchez también dice, pepino para la mascarilla. ¿Viste que no se lo único? Ah, ya, cambiamos de tema ahí. Ya, la señora Ángela Herrera, entonces podría... Sí, sí, dice, mire, sí. Sí, sí, era la vecina de Ángela. Sí, dice, ella misma. Es la misma ahí, mira, con la vecina. De la isla, dice. Sí, pues, sí. ¿Estás en el bote? ¿En el bote? Sí, ella es del otro lado del río. Ah, y ustedes se comunican así, hola, ¿cómo estás? Bien. No, no, para acá, para acá. Ahí, ahí, ahí. Lleamos, papá, no, chúpate. Oye, seguimos con cero. Ya, bueno, ustedes nos comentan cuánto llevamos porque no tenemos idea. Oye, no, no, mira. Señora, ¿cuánto valen las lechugas? Mira qué cosa muy linda. Están caras que tú. Mira. Pero mira, estas lechugas con pollo. Mira, nos jugamos. Dos lucas. ¿Para las arrugas también? Ah. Para las arrugas. Oye, nos van diciendo... No, para comer. No, 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 no. Nos decían 83 conectados. Ah, muy bien. Eh, va más de 100, más de 100. Y yo, ¿la conoce, Juan Pablo? ¿La conoce? ¿Tenía una fan? Yo creo que sí. Ajá. Más de 100 nos dicen y yo todavía sigo en cero. Qué raro. Se hubo en cero, ¿la dice? ¿Sí? ¿Quién no la conoce? Se hace que era la cara alta. ¿Quién será? ¿Quién será? Es que, les cuento lo que pasa. Pasó una señora y le tocó como el hombro. Oye, la gente como ahí también puede mandar su saludo. Oye, ahora vienen llegando también aquí. Mira, viste que Amalia, por ejemplo, nos dice hay 104 conectados. Gracias, Amalia. ¿Estamos en cero? ¿Yo sigo en cero? Qué raro. Nos va mejor cuando estamos en cero, Juan Pablo. Sí, qué raro. Oye, pregúnteme aquí. ¿Cómo está usted? Aquí yo estoy en cero. ¿Está tomando desayuno? Déjale. Oh, perdón. Pásenlo. Déjale. Eso. Eso. Viene mucha gente llegando. Parece que es la hora. Trajimos gente porque no había mucha gente. Tenemos buena espalda. Mi mamá decía eso. ¿Sí? Cuando entrábamos en un negocio y estaba vacío. Y no estaba adentro y llegaba gente. Hacía que tenía buena espalda. Llegaba toda la gente. Tenemos cuerdas. Mira la espalda que tenemos. Viene llegando toda la gente. Ah, sí, tiene razón. Mira. Viene llegando mucha gente. Había tanta. Ya. Cuéntenos cuánto valen los... Quesos. Los quesos redondos y los cuadrados. Sí. Aprendí la diferencia. 6.008 y 6.000 al kilo. 6.008 y 6.000 al kilo. Uy, qué bonita la forma del queso. ¿Viste que tienen distinto precio porque son redondos cuadrados? ¿Por qué tienen...? ¿Es verdad eso? Por los cantos. ¿Estás diciendo la verdad? Tengo mis dudas. No, ¿por qué son distintos? ¿Por eso...? No, sí. Porque pesan distinto. Ah, perfecto. ¿No tiene cilantro? Ah, yo pensé que a lo mejor era porque eso no tenía esquina y el otro sí. ¿Quién sabe? Uy, estas cositas son ricas también. ¿Cómo se llama este? Esa cabeza. ¿Cuánto vale? Ah, 5.500 al kilo. Mira. 5.500 al kilo. ¿Y la morcilla? ¿Morcilla se llama, ¿cierto? Sí, también. ¿Y este? ¿Es el perlao? ¿Es el perlao, güey? Sí. ¿Cuánto vale? 5.500 al kilo. Oye, son muy ricos para la gente que venga. Mira. Tortilla, rescoldo. ¿Cuánto valen las tortillas? Guau, harta. 1.200 cada una. ¿Y a qué hora las hizo estas? A la mañana. ¿Qué hora las hizo usted, la señora? A la señora. A la señora. ¿Y ella se quedó en la casa? ¿No? ¿Está dentro de la casa? ¿Está dentro? ¿Cómo se llama la señora? Carolina. Carolina. Vamos a ir a saludar a Carolina. Sí, pues. ¿Dónde está ella? Si la vemos, la saludamos de inmediato. Al frente de los mudáis. Al frente de los mudáis. Al frente de los mudáis. Vamos a ir a saludar a Carolina entonces. Sí, vamos cachando. Oye, aprovecho. ¿Cuál es su nombre? Víctor. Víctor, ya. Sí, anoto porque a mí ya se me olvida. Oye, saludos. ¿Selentoria? José Paiyamanque. Un saludo Santiago a mi hija. Juanita Iturra. Saluda a su hija entonces Juanita Iturra de su tío. Un fuerte abrazo ahí. Francisco Javier Contrera dice. Hola, no se ven los conectados. A mí tampoco se ven. Mira, mira, no se ven. Armando Angulo dice. Hola, harto frío. Un buen cafecito si está helado. Ángela Herrera dice. Está mateando Don Juanpi. No, no he mateado. Le han regalado a todos menos a mí. Me voy a enojar también. ¡Oh! Para un rico desayuno criaturero. Oye, pero es que mira, aquí tienen cositas muy bonitas. ¿Cómo está? Yo no la había visto. No, no la habíamos visto antes. ¿Hemos pasado por aquí con estas cositas? ¿Qué tiene? Mira, tengo dobladitas, que es una base de manteca de la zona. Ya. También pancito. Tengo pan amasado. Tengo también galletas. Este está a 1.500 a 2.000. Tienen 6 unidades, 5 unidades. Y acá también tienes unas galletas que son antiinflamatorias. Mira, qué rico. Estas galletas son a base de harina de poroto negro, oligofructosa. La harina de poroto negro lo que nos aporta es calcio, potasio, también magnesio. A la vez también vitamina B1, B2. Y eso al unirse, lo que hacen es que nosotros generemos fibra en nuestro cuerpo y en nuestro intestino. Ya. El intestino se desinflama, eso hace que uno pueda ir al baño y además también genera mucosa intestinal. Buenísimo. Y acá también tienes unas galletitas que son a base de castañas con cranberries. También son caseras, las son elaboradas por mí y están a 1.500. Y acá tienes unos bombones. Estos bombones están a base de brandy con manjar. Tiene también coco rallado. Se te dé naranja y es una delicia. Tienes tanto como bañado en chocolate, como en coco y en chocolate amargo en polvo. Cuando tú lo comes se sienten los sabores intensos. Cada sabor se siente. Así que si quieren pasar por la feria y degustar algo rico, acá está. Es espectacular. Todo casero, excelente. ¿Cuál era tu nombre? Mi nombre es Claudia. Y tú en la semana, ¿dónde estás? Puedes ubicarme. En la semana me pueden ubicar Camino Chacayal, Camino Trumado también. En el pasaje aquí es. Tanto como en mis terapias holísticas como en la parte alimenticia. ¿Y tienes un Instagram o algo? Sí, tengo un Instagram que se llama Canio Antú o también Dulce Complemento, que es la parte alimentaria. ¿Y Canio es con C o con K? Con K. Sí, bueno, porque a veces te confundo. Ahí ya sabes para que te puedan ubicar también el resto cuando no estés aquí en la feria, Rahuén. Muchas gracias. Y rápidamente, Alec, 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 dice que esa voz aguardentosa la conozca. Ya sigue ella, sí, 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 y la tengo, me raspa, Alec, me raspa, necesito urgente mi remedio. Miel, 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 sí, no, 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 es bien, no, es bien, necesito el trago. Sergio Gabriel Ruiz dice, ¿un trago de agua? De agua, de agua, por supuesto. Saludos de la ciudad de Temuco, los veo siempre, son muy entretenidos. Ángela Reyes, aquí, amorosa, la señora Claudia, mira, también la conocía. Eso, saluda a toda la gente que está con nosotros. Mira, mira qué lindo esto. Uy, qué bonitos colores, sí. ¿Y quién es este puesto? ¿Suyo? Qué bonito. ¿Cuál es su nombre? Gabriela. Señora Gabriela, cuétenos, ¿qué tipo de aquí son esos? Son aquí, Sabacero. ¿Cuánto? Aquí, Sabacero. Sabacero. Son 10 por 1.000. Mira. Y tú no estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo, sí. Mira, te estás viendo, estamos haciendo como el más allá. ¡Ay, qué razón! Ay, señor, no está penando. Ya cuéntenos, ¿qué más tiene por el corte? A 1.400. Oye, espérate un ratito, mira. Lo que pasa es que me dio la duda. La señora no está viendo y yo sigo en cero. Es un fantasma, un fantasma, un fantasma. ¿Y usted cuánto tiene? A ver, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto sale? No, no sale, no sale, porque dejó de vernos. Por eso estamos en cero, ¿no? Tenía uno, ahora quien cero. O sea, no, a todos los fantasma que nos ven. Ya, sí, Gabo. Ya. Manteca, ¿a cuánto? A 2.000. 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 A 3.000. A 3.000. A 2.000. A 3.000. A 2.000. A 3.000. A 3.000. A 3.000. ¿Cuál, cuál, perdón? A 3.000. ¿Eso? La chicha. Ah, yo estaba mostrando eso. La chiquitita, la chicha, a 2.500. Y la grande, a 3.000. Ya. Y los escabeches también a 3.000. El ají que estaba mostrando antes. Y esos otros que son naranjón, no los había visto. Me quedé pegada. Y los colores. Es picante. Es picante. Es picante. Es picante. Es rocoto. Algo por ahí. ¿Ya? ¿Cuánto son esos? 5 por 1.000. 5 por 1.000. Es en México. Sí. Bravo, bravo. Yo creo que este es el rocoto. A ver si nos ayuda la gente que no... La gente que no nos está viendo. La gente que sepa. La gente que sepa. Esos pantalmas que no nos están viendo, que no nos aparecen. Vayan a buscar a alguien para que parezca conectado. Claro. Y aquí nos dicen si efectivamente esos son los rocotos o no. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Están a 5 por... 5 por 1.000. 5 por 1.000. 5 por 1.000. Perfecto. Y también tienen castañas. Mira qué rico la castaña. Me gustan las castañas. Todavía no. Y los... Los cueros. A 1.000. A 1.000. Y los cebollinos. A igual a 1.000. También el paquetito. Sí, el cuero cada uno a 1.000. Sí. ¿Tiene plantitas también? Sí, Juan Pablo mira ahí está la planta. El caño ya está aquí. ¿Y para esto también, o No? Sí, está ahí. ¿Esta fue ya? ¿Es celui, pelo,ư foto? Sí, fue exacto. Ah, ¿s Master G Porto 101? El saludo te lo diciendo ¿no? Algún alguien que dice essa bag gara... Y las plantitas también. Son bonitas, me gusta. Sí, sí, la plantita. Sí, así... Sí, mira las plantitas. Pues le puede pedir un favor... Antes de ir... ¿ le puede poner la transmisión y que quiero salir de la duda porque yo tengo 0 todavía ¿s sake? Pero yo también lo puedo ver? Sí, sí. Pero ya también lo puedo ver. Está bien. 77 mira 77 y yo tengo 0 otros dicen 80 bueno cuánto es facebook por favor ya oye juan 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 cuarese saluda la rocío y a ti por la transmisión de hoy y en el básquet este fin de semana queda en casa hay partido el fin de semana juega la final mira que genial juegan allá parece de visita primero a donde oye si nos pueden dar la información del barco nosotros hoy y te voy a contar que en un ratito más podría haber unas chiquillas que hacen básquetbol en silla de ruedas genial y tenemos dos seleccionadas pero una entrena en santiago ya y la otra en puerto montes están tratando de hacer un equipo local de básquetbol en silla para que más ratito vamos a contar la historia de ellas muchas gracias muy amables en esto gracias a ver díganlo aquí papá lo mire a ver cómo dijo cómo dijo me gustó viva país lobo hola cómo estás hola cómo estás bien cómo va alex cómo está nosotros éramos fieles sí exacto contigo no no hasta la vacación sí estaba descansando nosotros éramos los hinchas de cobreloj palestino sí exacto me acuerdo señor cómo les ha ido ahora muy bien terminando las vacaciones el uno volvemos la pega ah sí por eso no lo he visto así que un saludo para todos y que viva país lobo porque siempre nos informa buena buena con las nuevas niñas las de dita yinqui las de dita rocío sí que la llevan trajimos pura juventud ha llegado con mi esposa hola cómo estás mire está bien bien cómo está usted hola mucho gusto la semana pasada le tocó a la yinqui la semana pasada fueron los estudiantes en práctica hoy a los titulares exactamente los maestros ahora hoy los titulares lo hacen muy bien así que las felicito y más que este con su programa podcast que yo lo sigo nos siguen en el política podcast también un cariñoso saludo al amigo al alvaro vale sí se lo damos ahí al alvaro sí también andaba en la inauguración de la serta ah sí pues si estaba informando ahí de hecho bueno ahora que estoy en la televisión un saludo a mi mamita rosita mi hermano panchito y a mi hijo José Miguel de palestino perfecto sí que esté muy bien que esté muy bien buenos clubes ah histórico gracias vale que esté muy bien muchas gracias vamos sigamos adelante Pedro Daniel nos dice yo veo 85 conectados ahora suben bajas yo sigo con cero sí aquí seguimos con cero sí especial a don Ernesto Araneda ahí que nos está viendo fans me imagino de recibo nuevamente ya vamos entonces ¿dónde? ex Floridana ahora o Zornina ah ahí está oye paramos aquí démosle usted manda el programa es que mira justo están cortando una de las cosas que no han preguntado pero no quiere que lo moleste ni tú molestas yo con esto con esto está ahí ¿cuánto vale el zapallo? el zapallo camote es 1500 mira qué belleza ¿ve? ¿y este también es camote? no voy a ir ¿este es el otro? porque eso quería preguntar porque este es el amarillo ah ¿y la diferencia? mira 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 ahí lo puedes poner sí sí se ve mucho más amarillo y el otro es más naranjo sí se ve ¿y valen los dos lo mismo? sí ¿cuánto vale el kilo? 1500 1500 ¿nos está amenazando con ese cuchillo? ¡ay señor! el zapato te lo van a cortar ¡ah! ¿cómo van los zapatos? ¡raca raca raca compadrelo! ensaladas preparadas a mil ¡ah mira qué genial! la ensalada me gusta la ensalada ¿y las uvas? 4000 4000 el kilo y esas son sin pepa sin pepa la blanca ¿y la otra cuánto está también? ¿4000? 3500 la rosada 3500 la rosada son ricas las dos es con pepa esta claro porque a mí me gustan sin pepa bueno yo soy mañosa ¿sí? no a mí como sea ¡ah! se nota bien es que era mañosa ¿tienes razón? oye el mañosa era tú que no comías pastel de choclo me gustaba el choclo gracias oye que raro pero mira ahora esto se volvió ahora y cero todavía así que genial porque Osvaldo Rivera dice yo veo 99 85, 99 Luz Vergara dice hola buenos días saludos desde Ovalle saluda a mi familia de Osorno saluda a la gente de Ovalle también bonito Ovalle por ahí a toda la gente que está junto a nosotros allá por Ovalle Montepatria es donde mejor he visto la Vía Láctea es precioso el que quiere ver el iluminado fui en esta fecha creo en julio oye pero realmente maravilloso no tomaste de de esas cosas que hay en el norte no 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 viste más no viste más allá solo vi las estrellas reptiliano nada no no vi nada de eso vamos los quesos por acá vamos por acá y después volvemos a los quesos vamos porque tenemos que encontrar a Carolina porque Víctor le mandó saludos de allá uy que buena memoria yo ya ni me acordaba no te acordás oye espérate mira los huevos hola como estas uy que bonito ¿cuántos están sus huevitos? 7000 pesos la docena es que mira que huevos más lindos si se ven ricos si se ven ricos darriciosos y el otro día tenía de patos o no si y ya no le quedan no me lo quedé para la casa se llevó para la casa ¿no los pueden? ¿no los pueden? no compraron los huevos patos oye a lo mejor no sabían mucho ¿te hicieron huevos patos? si también ¿qué significa? que te hicieron tonto si si señor si señor si es verdad si no sé por qué será pero es verdad oye ¿qué pasó? tú tienes pinta no pero tienes tu baño ya con esos dichos uso crema ni veas si si usa pepino de galleta los que tuvieron de comienzo lo entenderán si chiste interno chiste interno bueno mira y la que quiera huevos patos le voy a preguntar después a la señora mira ¿cuál es su nombre? albina albina limoncito y ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? allá y papitas y papitas pero esa es de la vecina las papas son de ahí para acá ¿cuánto valen las papas? ¿cuánto valen las papas? las papas valen el quino a mil tres mil tres si hubieran muchas las papas sería la diecisiete y ocho guau diecisiete y ocho un saco mira ya seguimos entonces muchas gracias muchas gracias sí porque el tiempo va pasando y vamos todavía no estamos ni en la mitad oye saludo rápidamente luz Vergara nos dice yo vivo en Montepatria es hermoso lo que tú comentabas ella vive en Montepatria ella no había saludado dice que vive en Montepatria Silvia Millaquipay dice saludo a todas las personas que trabajan en la feria que a pesar del frío ahí con mucha actitud atendiendo al público y vendiendo su propio club me tinta que sé quién es Carolina ¿Carolina? ah ¿viste que la chiste? el ojo el ojo qué buena memoria yo no me hubiera no hubiera pasado es que claro porque es lo mismo tienen lo mismo acá y allá pues es que tienen el Tampoco me hubiera percatado el no tampoco me hubiera mira tú ay eres un detective secreto es que Víctor le mandó saludo viste que estaba aquí al frente del Mudaí mira a mí me mandan yo me pierdo yo soy honesto solo muevo la cámara solo muevo la cámara si mira ¿y tiene equipo ¿cuánto vale? a 5 mil este es de campo si con gallinos ¿cuánto me sale en 3? este es para la cazuela oh qué rico una cazuela con este frío espectacular ya seguimos entonces oye según Jimena Carillo bueno según de cada uno ella dice que la feria cada vez es más caro me imagino que los productos van subiendo de acuerdo a los precios pero no sé si estará más caro Lucho Portuano dice saludo al camarógrafo que anoche lo vi saliendo de la whiskería ¿de mañana? sí perdí mis documentos ¿en serio? no no o sea los documentos los tengo si salí los dejaré en incógnita puede ser como puede que no ¿quién más lo vio? ¿quién sabe? oye ¿todavía estamos en cero? yo todavía estoy en cero ya así que díganos por favor comentenos para saber que estamos si algunos dicen ciento y tanto otro ochenta y tanto otro noventa y tanto vamos subimos bajamos subimos bajamos hola ¿cómo estás? muy bien ¿qué tiene por aquí? ¿dónde? acá o allá aquí tiene nueces sí nueces almendras y canela en palo y molida un mix de frutos setos también mil pesos mira un nutritivo para los snacks para las colaciones oye tiene manija ponés también allá arriba pasas nueces maní con chocolate oye esa es mi debilidad qué rico y hay condimentos igual hay pimentón pimienta ajo todo eso ají ahumado dulce igual merken por allá mira voy a pasar por ahí pase pase este también cierto si hay merken igual oye ají ahumado ají ahumado con sal de mar sal de mar y este es puro sin sal mira y este esmerken ají sal de mar y cilantro así o sea está listo para alinear la carne hay porotito igual hay sal de mar igual de pichilemos hay el cago ah esa de ahí y cuánto vale esa sal de mar dos quinientos kilos dos mil quinientos kilos mira y tienes también varias legumbres porotos lentejas arbejas hay porotos de tres mil y dos quinientos lentejas lentejas arbejas y todo eso hay para vender para los que se sirvan la transmisión igual uy que bueno este es para sembrar para sembrar arbejón nutrillo del dulce mira uy está buenísimo cuatro mil sal de kilos mira oye acá estamos entramos por un pasillo distinto a lo que hacemos generalmente si paralelo de los quesos justo detrás exacto si podemos llegar a las pescaderías si ajo molido me gusta el ajo insisto muchas gracias Juan Pablo vamos muchas gracias muy amables oye nos dice nos dice nos dice que ahora me apareció 80 subimos bajamos subimos bajamos tortas caseras nos dice buenos días amigo lindo día para todos lindo día para tortas caseras Winnie ahí que está junto a nosotros como siempre ahora en la feria en la ruta en Rawa así es tú dices por dónde para allá para acá para acá aquí están atendiendo entonces no quiero molestar subamos entonces vamos allá a la pescadería a la Carmencita subamos permiso permiso muchas gracias para preguntar mira que pescados más lindos hola están hablando por teléfono también hoy día nos ha ido mal en la pescadería no pero la señora usted se ocupa pero no quería hablar contigo sigamos para arriba entonces mira ahí está para que la gente venga a ver en la próxima lo que mejor pescadería Rawa si mira oye estas son mallas de curato o no hay que pescar en la pescadería hoy día para los precios hola acá mire ah aquí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está aquí tengo esto mira me estoy aprendiendo los pescados también si cuánto vale este tiburón mira tres por lugar el kilo a tres mil el kilo a tres mil sí y ese sale como menos como quincele mira cuánto vale la el damas y lo que tenemos aquí tenemos un mactón igual cuánto vale la dos quinientos mira dos quinientos el kilo exacto todo se vende por kilo aquí y las mallas son un kilo las mallitas a dos quinientos esta mallita para mira mira almeja gastón buena sol guio chorizo espectacular los ataralonganí se lo ahumamos la papa y el pollo mira no falta nada mira viste no genial ahí está ahí está ahí la estamos viendo la melusa solo por hoy a cinco quinientos mira y el salmón mira cuatro filetes ¿cuánto? doce a doce a doce a doce a doce a doce a doce es que la especialidad de la casa mira que delicia y un saludo para la enana de aquella eso dele nomás para su mamita igual la bruja la bruja para la carne y la bruja la bruja ya la terrible hoy no quiero ni recordar somos todos azules y la terrible del colo del oso colo de cerebro eso duele eso duele jajaja pero nada es perfecto no es perfecto así es muchas gracias sería bueno muchas gracias mira que también hay a todos estos los marijitos que tienen y los celiches también los celiches también seguimos en cero aquí angie casti dice iba tan bien hasta que mostró esa camiseta sí pero bueno es lo que hay uy sandra barría buenas chicos buenas saludos sandra abrazo ahí también conocida sí amiga compañera de de promoción no está en la whiskería casi casi llega ahí jajaja sí compañera también de promoción de la carrera de periodismo de promoción dos mil veinte son mentiras dos mil veinte oye sí capaz que esté en la whiskería avísame si trabaja ahí lucho portuario dice Álvaro no alcanzó a salir ahora sí ya nos puede no leas ese no leas ese oye un fuerte abrazo para sandra amiga mía así de mucho tiempo así que saludos para ella que esté muy bien y la familia hola que tenemos por acá a ver tenemos juretito fresquito tenemos a cinco mil es jurel mira este no me lo habian mostrado a ver ¿cuál? jurel jurel tenemos a cinco y tres por diez mil y a tres quinientos la unidad mira tres quinientos la unidad si tengo salmoncito igual tres quinientos cada uno y el salmoncito nueve mil el kilo ya de primera para cevichito para cascato que rico y tengo maquitas de 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 ¿cuánto valen? estos valen dos mil dos mil en maquitas y el marisco todo a dos mil el kilo dos mil el kilo acá dos mil ve en primera este es el local cinco la pescadería Ángel Mó Ángel Mó ve mira espectacular sí así que que venga para acá la gente está todo fresquito de primera jurel y todos los mariscos a dos mil el kilo a dos mil el kilo espectacular y nueve mil el salmón exactamente muchas gracias que estés muy bien oye saluda Ana María Villanueva desde Porrán que nos manda saludos saluda a toda la gente de Porrán que un fuerte abrazo Ingrid Paula nos dice saludos desde Temuco una sonina en fuga fría esta mañana saludos también a la gente pasando con agua caliente dale nomás pase nomás pase nomás ya con este vamos a cerrar porque estamos estamos en la hora perfecto hola cómo están buenos días buenos días estamos aquí en la charola en la charola en la charola número 4 mira que tenemos merluza merluza cuánto está el kilo aquí a cuatro mil pesos el kilo de merluza de salmón tenemos a ocho mil pesos el kilo de salmón ocho mil pesos el kilo de salmón y ¿cuál era el merluza? la melucina tenemos a cuatro mil pesos el kilo cuatro mil pesos el kilo de merluza y ocho mil el kilo de salmón bonito salmón mira repito así llegó mira este es trucha 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 ¿Y los mariscos? 2.000 pesos el kilo de mariscos pueden llevar de cualquiera, revuelto 2.000 pesos el kilo de mariscos oye, también, tortas caseras Winnie dice saludos a Yike y Don José, ahí mismo en ese local me imagino que será aquí ¿Don José? ¿Quién le manda tortas caseras? ¿Tortas caseras Winnie? Sí, mira ahí, ahí, mira Saludos a Yike y Don José Ahí está, ¿eh? Ella manda saludos ¡Eres el Yike! ¡Eres el Yike! Saludos al Yike y a Don José Pero responde el saludo A las tortas caseras que nos ponga su nombre Ahí está, ¿ve? También, también El que dice, tortas caseras Winnie ¿Puede ser? Sí, ¿sabe quién es? Vamos a pedir fotos la próxima No, anda ahí pidiendo cosas No, lo que pasa es que la segunda vez que mandan salud nos preguntan quién es Es que tienen que poner su nombre porque tortas caseras es un pseudónimo entonces es difícil saber quién es Sí Entonces, la gran mesa de aquí del local 4, Charula aparte de Don José, Don Enrique y Teresa Ahí está, ¿ve? Saludos, eh, jale Muy bien Muy bien Muchas gracias Ya, ¿y nosotros seguimos en cero? Sí, estamos en cero todavía, sí Cero, 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 cero ¿Y cómo es cero? Sí, era Jessy, colega del mercado antiguo Sí, la Jessy Uy, ¿cómo? Ah, leíste, claro No me di cuenta yo Es que entró recién cuando tú estabas Jessica, colega del mercado antiguo Sí Perfecto ¿Ves? Ya, vamos Vamos a terminar, Juan Pablo Ah, ya, démonos Sí, estamos listos Sí, sí Y seguimos en cero Ahí vamos a terminar en cero Qué gracioso Hoy día vamos a terminar en cero Pero nos ayudaron un poco Vamos a terminar en cero Ya, gente, muchas gracias por estar junto a nosotros Uy, grandes amigos El Ale, la Sandra que vi conectado en el día Gracias por estar ahí junto a nosotros Rocío, tu palabra Bueno, muchas gracias Como siempre, felices de pasar mucho frío Pero muy, con el corazón llenito aquí Desde la ruta de las ferias Tanto en Rahué como en Pedregui y Reserva Sí, yo también, muchas gracias Ahora vamos a comprar pepinos para la Rocío Para poder poner en su carita Para esta, para esta Para esa arruga Ahí lo hay, lo hay Ya, gente Oye, pero, ojo Antes de irnos, tú lo señalaste Va a haber noticias Así que no se desconecten, ¿a cierto? Así es Vamos a ir a ver a unas chicas Que están haciendo básquetbol en silla a ruedas Y parece que va a haber un corte de agua Escucha, por ahí Ándale Ándale Ya, apúrense, vengan a comprar Que estén muy bien todos Chao